Hola personas y personas, bienvenidos a Batman Arkham Origins Black Gates Deluxe Edition Y vamos a continuar, que es por... falla por el pingüino Después de haber capturado al Joker y a más cara negra, pues toca el tercero y último, me supongo No lo sé, este tiene que ser el último de todos, puesto que el juego poco... poco sé O sea, no sé, no sé cómo va el tema Lo hemos dejado ahí, pero el juego es muy gracioso y te lo deja directamente... ¿Cómo se hacía esto? Vale, con la A, ¿no? Vale, estupendo No puedo, joder Si me bajo... vale, voy a morir, da igual Es que ir caminando hasta ahí es lo peor Podrían hacer logros en Steam o en cualquier juego de hacer una cosa asquerosa, no sé De algo que cueste... bueno, por ejemplo ahí, pasa de un lado hasta otro del faro A ver... vale, así sí Así sí Eliminación... silenciosa... cállate, putita Joder, cómo ha visto, tío Tío Se ha dado la vuelta enseguida Oh, dónde me he ido Oh, dónde me he ido Mierda Eliminación, ahora Tío, ahora me salía Lo siento, hombre Ahora, perfecto Bueno, estos son nombres del pingüino, así que hay que ir por aquí Esto se puede romper, por mis cojones Se puede romper eso Pero realmente hay que ir por el óxido Vale, se rompe a hostias No, a... a eso A eso se rompe Venga Hay mucha gente por ahí arriba ¿Por qué no te agarra? No me jodas, tío Tengo que utilizar esta mierda Te puedes agarrar No me engañas, Batman Puedes hacerlo Tú Yo confío en ti Abril Siempre hago la misma broma, pero lo siento Soy muy tonto Es lo que hay Ok, son cuatro personas No, hombre Un par de mierdas Por ahí Un par y son cuatro Pero ya ves tú Ah, que nos lanzamos directamente Hoy me gusta esta tontería Pero vamos a lanzarnos ¿Puedo? ¿Puedo elegir aquí? Ah, sí Cambio el objetivo A este Joder, pero no hagas eso, capullo A ver A ti Hostia, tío Si tienes un salvavidas Ya te hemos encontrado Alguna que otra vez Ah, ya está Vale, estupendo Oye ¿Qué haces? Coño Quita Mira el otro Que lo intenta Creo que estamos en el ecuador Cuando terminemos este juego Cuando terminemos este juego Estamos en el ecuador Para llegar a nuestro objetivo Que es Blackman Arkham Knight ¿Qué ganas, tío? Una 9 Una 970 Para moverlo en ultra, tío Yo tengo una 980 No está nada mal Está muy bien, la verdad No pronto me cambiaré De tarjeta gráfica Estoy tan Vale, bueno No pronto me cambiaré Estaba al lado, tío No pronto me cambiaré De tarjeta gráfica Pero si alguna vez Me cambiaré De tarjeta gráfica Así que, bueno Tío, ¿yo qué sabía? Estaba intentando ver Donde estabas Joder It's over Ahí Grita ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? ¿Eso qué puedo hacer? ¿A que lo puedo tirar? Madre mía ¿Qué dices, tío? El barrio Está justo aquí He salvado Es solo para ti No lo sabía, tío No lo sabía Ahora se va a poner así Un poco nervioso, ¿no? No se acabó Tío, si me ven directamente así ¿Yo qué quieres que haga? No me mataré 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 Está un poco nervioso, ¿eh? No me mataré Si él cree que puede llegar a nosotros Tiene otra cosa en común Él está esperando Para nosotros Para romper Así que mirad su paso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué maldito es? ¿Es que maldito es o no? No hay manera de que nos cobrara No hay manera de que nos cobrara También es verdad Puedo hacer así Pensaba que no Pero oye Ahí te la Ahí la has matado Bueno, este lo Pero algunos sí que Has tirado de esa manera Y se los has matado A mí no me engañas Estas mata gente Muy justiciero que seas ¡Eh! Bonita Me ha gustado El tour Turístico Vale Otro vez lo mismo, ¿no? No repitan las mecánicas Eso está muy feo Va a repetir las mecánicas Va a repetir las mecánicas ¿Verdad? Trampilla Que no sé ¿Qué coño quieres Que haga con esta? Trampilla No está cerrada Puede haberse aplicado Fuerza a la superficie Vale Entonces es un Coño ¿No? Entonces ¿Qué diles, tío? ¿En serio Un teozocacho de metal Puede mover esa trampilla Que puede pasar bastante? No me jodas A ver ¿Qué pasa que esto Alerta del otro, no? Solo puede abrirse Desde arriba Entonces abrir el otro ¿No? Au Vale Ahora está un poco tonto ¿No? Ahora puedo subir Ahora puedo subir Le puedo meter una paliza O ya está Vale Lo dejamos así Es que ya sabía yo Cuando he visto el otro Digo ya está Tiene que venir No, espera Deja saca ir No 50 Criptográfico Vamos a utilizarlo A ver ¿Qué podemos hacer? 7 728 Dime que sí Oh, yeah Pingüino No está en lo alto De este Está ahí Ah, por eso Hay que dejarse caer Ahora Anda 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 No me han dejado Dejar Tío No me han dejado Continuar con la carrera Se ha parado en seco Tío Me hubiera gustado Que hiciera Y empezar a correr Y te metieras Ya directamente En esos bloques De Zeldas Bloques de Zeldas ¿Dónde están los malos? Mapa actualizado Hostia Pues pingüino Vamos a atarlo un poco A lo que pienso Tío Me da un poco de miedo Ahora lo digo En todas las cosas Me da un poco de miedo Algunos juegos Cuando hago Los gameplays De más Que se termine En cinco minutos El juego Oh Míralo Hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te dejo... ¡Vamos ahora! ¡Hemos visto las escuelas con más gritos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahora! ¡Hemos visto las escuelas con más gritos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡No tengo todo el día! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahora! ¡Hemos visto las escuelas con más gritos! ¡Que cagón! ¡No puedo usarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el canal! ¡Aquí hay algo que me molestará! ¡Es el final! ¿Tienes realmente que seas un espuelo con más gritos? ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Vamos! No puedo, tío Hostia, ¿no puedo pegarlos? No puede ser No pueden ser tan así de cabrones Hostia, puta, qué asco me das ¿Cuántas veces he reiniciado con el Joker? ¿Una o dos? No da igual No quiero verlo Ahora, coño En serio Podrías meter el checkpoint antes de No durante No, perdón No, Dios mío, qué lío me he hecho A ver Vale, hay que distraerlos Ah Hay que distraerlos Coño, baja, baja Batman Hay que distraerlos Para luego yo ir a por el pingüino Pero a por ellos No, coño Que eres tonto Batman Exacto Vale, me he liado Vale, vale, vale Tranquilos todo Tranquilos todo Vamos a relajarnos un poco Me voy a poner bien Me voy a incorporar Como debe ser Una persona muy corriente A la hora que juega en videojuegos O que está delante Ordenado trabajando O viendo porno Lo que sea Bueno, viendo porno A lo mejor es esta postura Y vamos a hacerlo bien Lo que hay que hacer Es meterle una hostia Al pingüino Tío, me ven directamente Venga, subir Me ven directamente No, es que No No No, porque no me gusta ¿Vale? Porque tengo que lanzar El puto Bataran Subir arriba del todo Bajar Tengo que hacer lo que he hecho Hace dos intentos No, hace Si hace dos intentos Tío, no quiero esto Poner el checkpoint Después de las cinemáticas ¿Os cuesta mucho? Mucho, mucho código No sé No me gusta Están bien las cinemáticas No lo pienso No, no No pienso mentir No No me han visto Y están un poco tensos No, no A ver, vamos a movernos ¿Vale? No vamos a hacer imbécil Tío, me ha pillado ya, ya, directo Ahora te he pillado, chaval Ahí te he visto Son tres intentos, son tres, son tres ¿Habrá más gente? Vale, hostia puta, tío No me jodas Tío, ponme un ejército ya de paso ¿No? Ya veo que estás bastante motivado ¿Y por qué cojones tienen drones? Es una puñetera cárcel ¿Puedo destruir al drone? Dime que sí Oh yeah A ver, lo que puedo hacer es ¿Puedo? Tío, no puedo matarlos Matarlos De momento estoy esquivando, no sé cómo, pero estoy esquivando Ahora he muerto, ¿verdad? He muerto, minta Me ha dado tiempo en un momento Tío, o sea... No sé Si los elimino será más fácil Lo sé, pero Lo veo un poco injusto Que me pillen directamente a la patada flanadora Porque no puede ser A ver, puede ser Porque soy un tío grande Que soy negro Etcé, etc Lo que tú quieras Pero, tío, no Que si no, luego no puedo hacer yo bien mis cosas El otro voy a intentar llevarlo a otro lado O yo qué sé A ver, para abajo Ya me ve, ¿no? Ya me está bien Ya me se ha puesto nervioso Vale Venid para acá Venid para acá Majo Hostia puta Vale Dejase caer Vale Ya lo voy pillando Bueno, lo he pillado desde hace tiempo Pero es que soy un imbécil Tío, se pone el otro ahí Es que... A ver, de repente coge la otra escalera Es que es impresionante, tío ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡No das trampas! Ah, el último... Vale, vale Pinkwood está ahí Perdón, perdón, perdón Eso sí, eso fue yo mío El otro no me ha visto No pueden hacer eso Ahora sí que me han visto Lo admito Ahora también Pero aquí arriba no me jodas Aquí arriba sí que me han visto Madre mía Madre mía Qué voz más asqueroso Lo que pasa es que es como el pingüino Asqueroso Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Pégale, pégale Antes de que vengan sus amiguitos Hay que eliminar el dron Obviamente Primero hay que eliminar esa mierda Y luego ya vamos a por el otro Y luego a ver Y luego a ver cómo Las ingenieras para... ¡Vamos ahora! ¡Has visto Las chicas con más grifas! ¡Tío, no me dan tiempo! Hostia puta Y me ha visto Es que es muy falso Pero bueno, vale Estoy acorralado Estoy acorralado, tío Madre mía No puedo, tío No puedo ¿Dónde vas? A ver A ver Vamos a hablar tú y yo Señores Deseñadores de este puto nivel De este jefe La idea es buena, ¿vale? Pero no puede ser Que me pesquigan hasta el infinito Y me vean porque sí No puede ser Y encima, yo qué sé Déjame eliminar Al menos Hasta que queden dos Yo qué sé Elimino Y son cuatro Elimino dos Y los otros dos No puedo eliminarlos Por ejemplo, ¿no? Una idea que Le lanzo al aire Mira, os la regalo Tengo que hacer toda La puñetera vuelta, tío Para que no me vean Es que de verdad Mira, mira, mira Todo esto Seguro que me quedo Allí arriba Y me ven Lo apuesto He, he, he Te he pillado La primera vez es fácil Y me dan Bueno, de momento en esta parte Me dan Vale El golpe que me da él No es un golpe físico Que me pueda hacer mucho daño Eso es bueno Porque si no Ya Ya sería lo peor A ver Hay que escapar de aquí Hay que intentar Matar al dron Si que te vean Que en ese Como coño Lo voy a hacer A ver, perfecto Vale, gracias Dios Es que encima El campo de visión Es corto Es decir No es tan amplio Como otros A ver, son tres veces De acuerdo Por Dios Perseo Puedes hacerlo Está en tu cónico genético Pasarte cualquier juego Aunque sea muy difícil ¿Verdad? 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 Dejad Dejad Esos A ver Si puedo Un momento Tengo ni idea Oh, oh, oh Esto abre Otras cosas Esto abre Otras cosas Ah, eso es lo que puedes hacer ¡No! ¡Eres como un ponce! ¡Vamos ahora! ¡He visto chicas de escuela con más grito! ¡Eso es un huevo! ¡Lo tengo! ¡Por aquí! Y el otro porque va por abajo, tío. Si hubiera ido por donde hubiera ido, su compañero me ha visto. Por favor. Un respeto al jugador, ¿eh? Un respeto al jugador. Que siempre lo pasa muy mal. ¡He's gone! No, no, estoy por aquí, no te preocupes. Pero voy a por tu jefe. ¿Ahora que puedo? Tengo muy poca vida, pero... Hay que intentarlo. No me hagas furios aquí, tío. Ahora, ahora te he pillado, ahora te he pillado. No he recuperado vida, ¿verdad? Para variar. ¡Es que no! ¡Es que no! Ahí está. Ya me pillan directamente. Dicen a tomar por culo y te pillo. No respetan al jugador. No respetan al jugador en ninguno de los aspectos. Cuidado. ¡Es un chico, este! Ahí tenemos problemas. ¡Oh, Dios mío! Ahora estoy yo tenso, no ellos. Tío, no respetan al jugador. Es mi objetivo. ¿Aquí quiero disparar a ese? Si, no me... Bueno, ¿estoy recuperando vida? Dime que sí, tío. Me voy a quedar aquí hasta el fin de los tiempos, eh. Vamos. Mi idea era dejar miguitas de eso y hacer como si fuera... Dime que subes arriba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para terminarlo así que no tengo que mirar más este debacle! ¡Oh, Dios mío! Dime que no hay nadie ahí. ¿De verdad tienes que bajar? No. No lo admito. Lo siento, no lo admito. Esto sí que no lo admito. Esto lo veo yo muy falso. ¿He disparado al dron? ¿Ha bajado? ¿Y ha bajado otro nivel? ¿Por qué? ¿Ha hecho por qué no? Vamos a bajar otro. A ver. Ah, sí que estás solo, eh. Ah, sí que estás solo. 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 ¡Pedazo de enano! ¡Hombre! ¡Ja, ja! Él es mío, chaval. Toma por culo ya. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me ha colgado! ¿Pero qué razón puede haber que haya una caja de un pobre que viaja a este burguín como yo? La mejor razón es que hay, pingüino. De mantener a la gente de Gotham segura de tus actividades criminales. ¿Sabes lo que tiene que pasar el pingüino? Ah, es pequeño, pero es gordo. Oh, este es el final, este. No sé por qué me hiciera bastante que puede ser el final. ¿Por qué? Uy... ¿Por qué? Es decir... ¿Qué hay en esa ala? ¡Hacemos que en FCA1! ¡Me jodas, tío! A ver, de todo esto... también hay que vigilar un poquito la hora. Así que... No sé si os estáis teniendo cuenta, pero estáis viendo a la persona mover el zoom del mapa, de un minimapa de un juego, hacia rience abajo, no sé. Cuestionad vuestra vida, ¿de acuerdo? Si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Sí, vamos a dejarlo aquí porque prácticamente hay que ir a... Ve a la Arkham y a lo mejor es el final del juego, no lo sé. Me da impresión de que sí. Así que vamos a dejarlo aquí. A lo mejor el final es un poquito más largo de lo normal. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!